En Onzaga, San Joaquín, Mogotes, Encino, Charalá y Coromoro, se han presentado casos de Chagas, enfermedad que se origina cuando el pito defeca en la piel del ser humano, depositando el parásito llamado tripanosoma cruzi, el cual entra a la sangre cuando la persona se rasca. Ahí comienza la reproducción del parásito que viaja por el torrente sanguíneo hasta anidarse en el corazón, empieza a dañar las células hasta producir un infarto o un daño irreversible que puede ocasionar la muerte. Frente a esta realidad, los profesionales del programa ETV de la Secretaría de Salud de Santander vienen realizando la fumigación en las zonas en donde se reporta la presencia del pito. Al igual recomiendan a la población tener en cuenta lo siguiente para evitar el criadero de los mismos. Esto lo importante es que la comunidad también participe, no almacenando, como dicen, checheres, no almacenando ropa, desechos de construcción, leña en la vivienda. Todo esto hace que el pito venga a la casa y se quede aquí porque el pito siempre se alimenta de sangre y necesariamente tiene que picar a una persona o a un animal. Entonces el pito fácilmente se domicilia. Ellos cuando la vivienda tiene sus medios apropiados, pues ellos aquí llegan a la vivienda, ahí forman sus fieros y ahí se van a quedar todo el tiempo. Una persona puede durar hasta 30 años con el virus en el organismo y no se manifiesta. Es una enfermedad silenciosa. En San Gil se han presentado pitos en algunas viviendas. Por tal razón los profesionales recomiendan acudir con los insectos al hospital de San Gil para analizar si son portadores del virus o no y así efectuar el tratamiento suministrando la fumigación de forma gratuita. Aquí en San Gil hemos encontrado pitos de la especie Dimidiata, que es el transmisor de Chagas. A estas personas que encuentran estos pitos, que yo creo que aquí los van a conocer, por favor traerlos aquí al hospital. Aquí hay un grupo de ETV que vamos a estar atentos a recibir este material, a examinarlo y a su vez pues haremos el control necesario. Gracias. Gracias.